Abril es el mes de la declaración anual donde se reportan los gastos y los ingresos que tuvieron las personas físicas y morales durante el ejercicio fiscal. A la fecha se registran números positivos de contribuyentes que han cumplido con esta obligación, informó el administrador del Servicio de Administración Tributaria, Eric Escobar Villa. El día 3 de abril ya tenemos más de un millón de declaraciones presentadas y de esas el 92% prácticamente tienen un saldo a favor. Resaltó que ahora hacer las declaraciones es más fácil gracias a la tecnología. ¿Qué necesita una persona física para poder presentar su declaración? Nada más su contraseña, que se la podemos dar con su identificación y un correo electrónico. Adicionalmente agendar una cita para declaración anual de salarios si es que de alguna manera estamos en este régimen. Si estamos en un régimen diferente vamos a generar una declaración nada más como declaración anual. Señaló que ampliarán sus horarios para que más contribuyentes tengan tiempo de acudir a realizar el trámite. Esta semana elaboramos el lunes al miércoles de 8 de la mañana a 4 de la tarde. La próxima semana vamos a elaborar de 8 de la mañana a 6 de la tarde y el sábado 27 vamos a elaborar de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Y los dos últimos días que son el 29 y 30 de abril, como es cierre de campaña y a fin de poder garantizar que todos nuestros contribuyentes presenten su declaración, vamos a abrir a las 8 de la mañana y vamos a cerrar a las 8 de la noche y el último día pues hasta que el último contribuyente se marche. Para Ahora Noticias, Altagracia Corona.